El amor de Dios por cada uno de sus hijos crecía y crecía, sin que pareciera tener límite. Sus ojos estaban posados en esas criaturas pequeñas y débiles, como si no existiera en el universo ninguna criatura más importante que ellas. Y así como crecía el amor del Padre por sus hijos, crecía la envidia que el ángel Luzbel sentía por ellos. Todo lo mío es vuestro. ¿Todo? ¿Todo, papá? Sí. Todo lo he creado para vosotros y para vuestros hijos, que también serán mis hijos. ¿Y cuando seamos muchos, muchísimos, nos querrás a todos, papá? No. Yo no quiero a todos. Os quiero uno a uno. Papá, ¿cuánto nos quieres? ¡Otra vez! Si ya te lo he dicho muchas veces. Da igual. Dilo otra vez. No, lo digo yo. Os quiero más que las nubes, que el cielo y que los ángeles. Os quiero más que las montañas y que la tierra. Os quiero más que las plantas y que los animales. Os quiero más que todo lo que existe y lo que existirá. No cabe en vuestras cabecitas cuánto os quiero. Llega tarde. Lo siento, jefa. ¿Desde cuándo se le paga por sentirlo? Esta vez se trata de algo muy grande. Una auténtica revolución mundial promovida a plena luz del día por personas normales y corrientes. ¿Quién les dirige? Hablan de un padre, un hijo, un hermano. También hay una mujer. La llaman madre. Ella es la intermediaria entre la cúpula y las bases. Se aparece por sorpresa a algunos escogidos. Luego esas personas de aspecto insignificante lo difunden por el mundo. ¿Cuál es su centro de operaciones? Están por todas partes, en los cinco continentes. Creen que alguien nos ha creado a todos, que no venimos de la nada ni vamos a la nada. Creen que hay vida después de la muerte. Imagine las consecuencias si eso fuera verdad. Infíltrese entre ellos, gánese su confianza e interrogue a esos que aseguran hablar con la madre. Consiga llegar hasta ella y luego suba hasta lo más alto. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuché una voz que fue tan dulce, tan mamá. Say to me, son, ¿have you had enough? ¿Are you ready to come home? The voice came. It was feminine, direct, to me. Why are you hurting me? I thought I was losing my mind. Yo recuerdo que c'era una voce dolcissima que me parlaba y que me calmaba como cocolándome. Siempre está a nuestro lado, siempre nos acompaña, siempre nos aconseja. Ella se está ofreciendo al mundo, a la humanidad entera, como la reina de la paz. La humanidad entera, como la reina de la paz. La humanidad entera, como la reina de la paz. Gracias. 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 Gracias.